buenas tardes noches amigas y amigos bueno jornada espectacular la que tuvimos hoy pero vamos con el prono de mañana a partir de esta madrugada inestabilidad al norte del país departamento de artigas sobre las 4 5 6 de la mañana y luego a medida que avancen las horas se va a ir extendiendo esa inestabilidad más hacia el sur hasta el límite con el río negro o sea del río negro para arriba inestable en todo el territorio dije inestable no dije que va a llover a cántaros hay varios que están muy sensibles hoy porque dijiste que va a haber tormenta todo el domingo yo bueno gente le dije que normalmente tormenta hubo en gran parte del país en fin y ya les digo que los que se ponen pesados los que insultan todo eso bloqueo the one the one los que dicen este ché gurú le raste no sé cuánto la nunca publican absolutamente nada y hace años que están y la única que publican es para criticar bueno esos tóxicos no los quiero afuera amigas y amigos mañana como te digo inestabilidad norte del río negro al sur divino divinos días de lluvia están haciendo divina está el agua divino todo divino todo varios me preguntan cómo va a estar el resto el resto del verano bueno el resto era no es mucho pero sepan que estos días como el que estamos teniendo hoy en el que no hay viento en el que la temperatura está hiper agradable sin viento con sol sin lluvia esto van a ser los menos todas las semanas estamos teniendo episodios de lluvia dos tres días de lluvia en cualquier lado y así va a seguir así va a continuar cualquiera que se vaya para afuera en lo que sea el verano sepa que va a tener este días de viento día de lluvia días de sol de calor pero no van a ser no ahora no va a haber 15 días espectacular de playa eso no va a pasar amigas y amigos recuerden que los espero en arroba tarot espinares mucha gente comentando me ahi el año pasado me dijiste tal cosa y tenías razón y no sé qué bueno y sí y es lo que tiene el tarot es lo que tiene el tarot más acertivo más acertivo más certero del uruguay no te dice lo que querés escuchar te dice lo que te va a pasar así que bueno estás con algún proyecto con alguna duda con ganas de saber algo con ganas de sacarte alguna duda de una espina bueno me contactas agendamos y participas de la mejor tirada de tarot del uruguay te lo aseguro bueno te mando un beso grandote y acordate que el gurú te quiere te cuida y te aconseja chao chao